Buenas tardes, estimados alumnos. Me es con placer volver a saludarles a través de este video en el cual vamos a explicar la guía de trabajo número 17. Nuevamente seguimos trabajando en forma colaborativa con la asignatura de lengua castellana y comunicación, inglés e inserción laboral. Les vuelvo a reiterar que se necesita su nombre acá y su curso para que sea más fácil identificarlos al momento de evaluar. Si usted presenta alguna duda, acá tenemos lenguaje y están los dos correos de las profesoras de lenguaje. Tenemos también inglés y ambos correos de las profesoras y para finalizar el correo del profesor de inserción laboral. El objetivo de esta guía es para prevenir el uso y abuso de drogas en estudiantes del establecimiento. Número 2, concientizar acerca de los efectos de las drogas en el organismo y en la vida social a través del trabajo formativo y reflexivo. Instrucciones generales, lea atentamente los contenidos planteados y luego desarrolle todos los ejercicios propuestos para cada asignatura. No olvide que al finalizar, tiene que enviar esta guía a utp.liceo-francisco.cl Estimados y estimadas alumnas, esta guía tiene como propuesta del proyecto SAT, tiene finalidad que pueda recibir información y reflexionar acerca de ella en relación al uso y abuso de drogas. Comenzaremos acá con la asignatura de lengua castellana y comunicación, en donde la profesora dice acá que observen este afiche detenidamente para que puedan analizarlo, ¿cierto? Y luego respondan, aquí tiene seis preguntas que la profesora les plantea. Siguiendo a eso, tenemos en inglés un infograma en donde habla acerca de la adicción y los factores de muerte. Y la profesora acá propone dos actividades. La número 1 dice la columna A con la columna B. O sencillamente pone el numerito que corresponda a una de estas drogas que están acá. Número 2, responda de acuerdo al infograma. Tenemos una, dos, tres preguntas para que ustedes puedan desarrollar. Finalmente, tenemos inserción laboral. Y el profesor acá nos habla acerca del alcohol y las drogas en el trabajo. Tenemos un texto. Finalmente, el profesor propone tres preguntas para que sean desarrolladas con respecto a ese mismo texto. Esa es toda la guía. Por favor, realícenla y envíenla. Y nos estamos viendo prontamente en alguna siguiente guía. Que estén muy bien. Adiós.